Santo Evangelio de hoy, viernes 11 de febrero de 2022 Lectura del primer libro de los reyes Un día salió Jeroboán de Jerusalén, y el profeta Ajías deshiló, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino, estaban los dos solos en descampado. Ajías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos, y dijo a Jeroboán, «Cógete diez trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, voy a arrancarle el reino a Salomón, y voy a darte a ti diez tribus, lo restante será para él en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel». Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Esto es Palabra de Dios Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino En un momento, humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Lectura del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón, caminó del lago de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar Y le piden, que le imponga las manos Él, apartándolo de la gente, a un lado Le metió los dedos en los oídos, y con la saliva, le tocó la lengua Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efeta, esto es, ábrete Y al momento, se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba sin dificultad Él, les mandó que no lo dijeran a nadie Pero, cuanto más se lo mandaba Con más insistencia, lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro, decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Esto es, palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús!